Antes de arrancar les quiero dar una noticia que yo se les va a gustar. Dentro de unos días, más precisamente el 18 de julio, se cumplen 2 años del nacimiento de Mr. Tops. Y es una fecha importante para mi. Realmente estoy muy contento y agradecido y es por eso que quiero darles un pequeño obsequio a ustedes. Quienes son los que le dan vida al canal. Voy a regalar no una, ni dos, ni cinco, ni seis, sino muchas, muchas tarjetas de Google Play de 25 dólares cada una. Las cuales sirven para comprar aplicaciones, películas, juegos, gemas para el Clash Royale, en fin, muchas cosas para sus cuentas. El único requisito para participar en el sorteo es suscribirse al canal, si ya lo estás, excelente. El día 18 de julio voy a anunciar a muchos de los ganadores en un video. Y si veo que esto a mucha gente le gusta, con el tiempo seguiré dando otros regalos. Así es que ya saben, para celebrar los dos años del canal, voy a elegir al azar a varios suscriptores. Y espero que mi granito de arena les sirva para algo. En muchas películas de terror que la mayoría de nosotros hemos visto, siempre está la tendencia a crear un número supuestamente maldito. Que marca el teléfono de tu casa en medio de la madrugada. Y si lo contestas, podrías morir tiempo después en un fatal accidente o algo por el estilo. Bien, esto no solo pasa en la ficción. Se cree que la realidad siempre la supera y este es otro de esos ejemplos. En la actualidad existen decenas de números telefónicos que se cree están malditos o esconden grandes secretos. Y antes que tomes la decisión de marcar alguno de estos números, te advierto que la responsabilidad recae al 100% en tus manos. Yo simplemente estoy informando, así es que si quieres un consejo de parte mía, te recomendaría que no lo hagas. Solamente disfruta del video. 6 números telefónicos malditos que no deberías llamar. 1-666-666-666 Creo que no hace falta profundizar mucho en la historia de este número. Ya que a simple vista se puede notar la pequeña curiosidad de que posee no una, sino que tres veces el supuesto número del diablo. Y antes que nada, ya sé, ya sé, seguramente muchos están pensando, pero si el número del diablo es el 616, la ciencia lo comprobó hace poco. Está bien, puede ser, pero históricamente, desde el inicio de los tiempos, se cree que el número de las tinieblas es el 666. En fin, no me voy a enrollar en este tema y escuchen atentos la pequeña historia. Jen Best, una mujer proveniente de Colorado, Estados Unidos, estaba cuidando a su bebé cuando recibió una de las llamadas más extrañas de toda su vida. El número que la llamó fue el 1-666-666-666. Su primera reacción fue no contestar la llamada y dejarlo sonar hasta que se cortara automáticamente. Pero tras unos pocos minutos, comenzaron a entrar decenas de mensajes de texto uno tras otro, todos de distintos números y con el mismo mensaje. Satán. Jen ciertamente se había estado quedando dormida, por lo que no entendía bien si esto era un sueño o la vida real. Una vez consciente de la situación, llamó muy asustada a su familia y días después, la noticia dio vuelta por todo Estados Unidos. Tras las repercusiones, varias personas alegaron también haber recibido la misma llamada. Pero una vez que deseas devolverla, una voz pregrabada responde, este número ya no está en servicio. 09044444444 En Japón, muchas personas tienen la loca creencia que este es un número maldito, el cual jamás, por ninguna circunstancia, se debe llamar. Y con el pasar del tiempo, se ve que la gente ha recapacitado y efectivamente es un número peligroso, que nadie se atreve a marcar. Apenas se hizo público, se corrió la voz y los valientes que se atrevieron a llamarlo, una vez que eran atendidos, escuchaban un confuso sonido molesto de fondo y morían pocas semanas después por misteriosos accidentes. Parece el típico cliché de una película de terror como The Ring, pero muchas cadenas de noticias se tomaron esto a pecho. Y trataban de concientizar que aunque no creyeras en eso y te pareciera una estupidez para niños, igualmente no llamar a tu vida vale mucho. Así es que mejor gracias, me quedo con la historia. En 2013 se estrenó la película de Terror Carrie, la cual es la versión renovada de la vieja película con el mismo nombre del año 1976. Al final de la película, en los créditos aparece un número titulado como Call Carrie, en español llama a Carrie. Al principio todos se lo tomaron con humor y parecía ser un simple chiste por parte de la producción de la película, pero a la hora de llamarlo se dice que colgaban al instante y automáticamente un número distinto llamaría a tu celular. Si contestabas, esta era una de las tantas cosas que podías escuchar. Al día de hoy no sabría decirte si el número sigue en pie, ya que a muchos ni siquiera les aparece como un número existente, mientras que otros efectivamente aún pueden marcarlo pero nunca contestan. De todas formas, si te interesa saber un poco más sobre este extraño número, te recomiendo que busques aquí mismo en YouTube. Varias personas han hecho el intento de contactarlo y varias lo han conseguido. 0888-888-888 En la década del 2000, una empresa de telefonía móvil búlgara llamada Movitel emitió el número que estás viendo en pantalla. Y aunque ciertamente es fácil de recordar, no hay nada que indique que deba ser especialmente siniestro o maldito. Simplemente se trata de un número de teléfono móvil. De hecho, el 8 es considerado como un número de buena suerte en algunos países. Como por ejemplo en China, donde las empresas tienen que pagar grandes sumas de dinero para la compra de números de teléfonos con el mayor número de 8 posible. Sin embargo, la historia de Movitel no tiene nada que ver con la buena suerte. La primera persona en poseer el número fue el director ejecutivo de la compañía, Vladimir Grashnov. Menos de un año después de adquirir el número, el CEO de tan solo 48 años murió repentinamente de cáncer en 2001. Pero lo más misterioso es que Vladimir se encontraba perfectamente de salud antes de ese cambio radical. La siguiente persona en poseer el número fue el mafioso búlgaro Konstantin Dimitrov. En 2003, el mafioso de 31 años se encontraba en los Países Bajos para supervisar una operación de contrabando de droga junto con su novia. Mientras los dos estaban cenando en un restaurante de lujo en Amsterdam, una persona sin ningún motivo disparó salvajemente contra ellos, hiriendo a la mujer y matando a Dimitrov. En tercer lugar, el número telefónico cobró una nueva víctima, un promotor inmobiliario llamado justamente Konstantin Disleib. En 2005 estaba abandonando un restaurante indio en la capital búlgara cuando fue abatido a tiros allí mismo en la calle por un loco desconocido. Esta fue la gota que rebalsó el vaso y ante tantas especulaciones que la gente le daba a este supuesto número maldito, al día de hoy no podrás llamarlo ya que fue dado de baja, directamente dejó de existir. Y no se sabe si la empresa decidió darlo de baja o si una orden judicial obligó a dar de baja el número maldito de los ochos. Una mujer escribió en un blog afirmando que ella había recibido una llamada proveniente de este raro número, y cuando regresó la llamada, Nextel le dijo que la llamada no se podía llevar a cabo. Intrigada por tal llamada, decidió publicarlo en un conocido blog en busca de ayuda, por si alguien sabía algo acerca de este número, en lo que un misterioso usuario le recomendó que buscase en Google esos dígitos. Y fue ahí cuando encontró que dichos números aparecieron en una película de terror tailandesa, en donde una joven apodada Rainbow era una estudiante de transferencia en Tailandia, y ella junto con sus nuevos amigos demuestran tener curiosidad acerca de una misteriosa muerte violenta que se llevó a cabo en su vieja escuela. De acuerdo a la película, la víctima justo antes de su muerte había recibido una llamada en su teléfono celular desde el número 999-9999. Uno por uno, los nuevos amigos de la protagonista tratan de llamar al número y empiezan a morir, hasta que Rainbow es la única que queda. La película justamente lleva de nombre esos números, y muchísimas personas sin tener noción de la cinta reportaron casos similares en que este número los llamaba misteriosamente a sus teléfonos celulares. Sí, es verdad que pudo ser un bromista inteligente el causante de todo, pero lo misterioso es que la policía tras intentar rastrear la IP del teléfono, su ubicación se encuentra siempre en medio del mar. 630-296-7536 Este número comenzó a circular en la red hace un par de años atrás, y si bien su origen sigue siendo desconocido en profundidad, varias son las historias perturbadoras que hay detrás de estos dígitos. Se cree popularmente que si decides llamarlo y este se digna en atenderte, de inmediato la persona o cosa que está detrás de la llamada sabe tu nombre, y es ahí cuando tienes que decir rápidamente el nombre de otra persona. Tras esto la llamada se corta y un rato después el que te llamará será el número este, pero la que hablará será la persona que dijiste su nombre hace un rato. Se la escuchará sufriendo, gritando y aclamando piedad. Esto quiere decir que la persona que nombres será directamente condenada. Así es que hay que ser muy cruel para elegir a alguien, pero lo más loco es que si no te atreves a condenar a nadie y te quedas callado, la persona que va a sufrir directamente serás tú. Ya sé que es difícil de creer y parece más una creepypasta que cualquier cosa, pero te invito a que busques videos de gente que ha hecho el intento marcando el número. Hay muchísimos videos en la red y en todos los idiomas que se te ocurra. Para todos aquellos que hayan llegado hasta esta parte del video, les cuento un secreto. Intenté marcar todos y cada uno de los números sin nada, ninguna respuesta. Pero hubo uno en particular que me cortó. Me dio un poco de mala espina, pero bueno, ya está, lo dejo en sus manos. Como siempre, dejá un buen like y suscríbete al canal si el video te gustó. Yo me despido hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!